hola a todos espero que todos se encuentren muy bien y bueno les comento que estamos por acá por paradise un zoológico ubicado al sur de bélgica estamos entrando y bueno vamos a ver qué es lo que nos muestra este bonito zoológico por nuestra seguridad a todos nos agradecemos por nuestra colaboración y deseamos una agradable junea dear visitors welcome to paradise a don't forget wearing a face mask is mandatory for all people from 12 years old on our park ya entramos ya tenemos el croquis y te dan un papel adicional para que sepas todos los restaurantes que están aquí dentro de el zoológico y bueno tú elijas no qué comida quieres comer cuál es de tu agrado y tienes así muchas opciones la pequeña tienda donde tú puedes comprar todo lo referente a lo que existe el solo lo citó panda son bastantes cositas que tú puedes a la salida podemos ingresar si es que salimos por el mismo lugar aquí es la boutique aquí es la boutique ahorita estamos en f1 donde están acá este los chivitos , amile amile amilie hola amor acá están los papagai no se ve bien y acá está la boutique que le enseñaba es una pequeña tienda que hay en la entrada del zoológico donde hay todos los peluches de todos los animalitos que se encuentran acá en este zoológico como por ejemplo el elefante el osito hormiguero el mono el oso panda qué bonitas cosas wow, mirá miren, es un pavo real que está suelto en el zoológico no lo tienen en una zona específica está suelto ya, lo estoy filmando y por qué no lo tienen en una zona específica es libre es libre acá el pavo real es libre chicos no lo tienen en una zona específica como para que la gente pueda ir directo a ver el pavo real no, aquí está en los jardincitos que está la entrada del zoológico ahora nos estamos yendo a la zona donde están los camellos oh, mírale, acá se ve amor mire, en cada lugar en cada zona que está ubicado cada animalito hay un croquis grande donde por si estás perdido o no entiendes tu croquis que lo tienes o que te han dado en la entrada te puedes ubicar muy guay qué guay esta parte del zoológico lo están reparando uy, qué bonito qué parte es esto ya espero que no están las pandas uy, miren hay cola aquí está el acuario ay, ay, ay wow, hay cola hay cola, chicos acuario, mira, acá es ahorita estamos en la parte donde está la zona del osito panda a ver, vamos a entrar el osito salió a saludarme ahí está le van a dar su comida por eso que el osito se ha acercado acá dónde está la familia el osito está comiendo su manzanita por el otro lado por la mano derecha tenemos este osito nadie le hace caso al pobre osito es que el atractivo de este zoológico es los osos panda no es por eso que mayormente la gente se amontona a poder ver ese osito uy, amor no voy a agarrar el osito gracias 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 aquí están todos los flamencos bonitos y esos pajaritos blancos gracias gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dentro de este zoológico también podemos ubicar el jardín de estilo chino o también llamado el sueño de Hangudi. Este jardín temático, además de sus edificios temáticos, cascadas, rocas y plantas, es el hogar de animalitos como gruyas, pandas y muntiacos. Como podemos observar, dentro de este jardín hay un pequeño templo donde veneran a su dios Buda y a sus otros dioses chinos. ¡Suscríbete! 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 Aquí estamos viendo al macaco japonés, que es un mono típico de cara. Y en la parte trasera, en la parte del popo, también tiene como unas manchas rojas. ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, un monito! Los demás se han ido. Miren el monito. El macaco japonés. Yo le digo mono, porque es de la familia del mono, ¿no? Pero su nombre es macaco japonés. ¡Ay, su carita! ¡Ah, su carita! ¡Abierto su botayo! ¿Tú para que tú? ¿Para que no te pido estas? ¡Wow, qué cola tan grande! se hizo pipí para los espectadores también se puede caminar arriba pero sin coche oh mira toda esta infraestructura es así para llegar al oso panda recuerden que el oso panda es el atractivo de este zoológico ya que cuando al oso lo decidieron darlo para un zoológico en bélgica todos los zoológicos de las diferentes ciudades discutían en el parlamento para ver dónde iban y bueno se eligió este zoológico que es Paradaiza que está al sur de bélgica gente que se mueve oh Dios santo wow el ponte se mueve oh que loco, que locura acá también wow wow oh 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 un huesito panda que al parecer está durmiendo estamos yendo a panda al grande fondo para que depositas esas monedas que bueno y y y y y y y y Miren, ahí está el panda. El grande panda durmiendo. Literal, estamos en el zoológico y miren un avión súper cerca. Aquí hay una tienda especialmente de pandas. Hay ositos, mochilas. Acá también hay otro tipo de osito. Estos son koalas de koalitas. Miren los pandas. Pandas baby. Miren. 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 Víj MOOC. ¡Suscríbete! que también traes todo su comida de toda la familia y Joe dice no quieren gastar ni un euro por acá también pasa el tren en el centro del zoológico ¿a dónde te llevas? a otras locaciones a otras locaciones del parque estamos en los gorilas los gorilas ahí por la parte de acá abajo donde el tren está pasando que son los hipopótamos los hipopótamos con otros pescaditos que son los hipopótamos con otros hipopótamos los hipopótamos con otros hipopótamos abund배 Se pone su comida en su metal para que él tiene que hacer fuerza para sacarlo para que sigue divertido intentar de comer Este es la zona de los orangutanes qué bonito tienen para que puedan jugar todo el día esos monitos o esos orangutanes hay un pequeño laguito alrededor de su de su casa de los orangutanes todo esto es la zona de orangutanes de hábitat de orangutanes qué bonito una música relajante qué bonito Seguimos caminando por el zoológico Me parece que está empezando a ayudar Parece que ha habido un accidente Y dentro del zoológico hay estos Tipos carritos Que pueden Cruz roja Que te pueden Ir a prestar ayuda Este es un pequeño museo Donde Exhibe todos los trenes De la época de la De la minería Existía acá En Bélgica Miren ahí está Miren Y acá es un Una pequeña tienda Estamos en busca de un restaurante Al ingresar al zoológico nos dieron una hoja Donde está toda la lista de los restaurantes Pero parece que ahora por el corona Solamente Están vendiendo helados Refrescos Porque de ahí no Venden ningún Tipo de De comida Mira yo acá la gente está esperando Para que pueda agarrar el tren Y los pueda llevar a la salida O los lleve a otra locación del zoológico Encontramos el restaurante Acá Y los patitos Y ya encontramos Donde nos vamos a sentar A comer algo Miren los patitos Y estamos esperando A ver Que yo voy a Traer algo Para poder Comer Y de ahí ya Tres horas Estamos caminando Entonces para poder descansar un poquito Y poder Regresar a casita Bueno ya estamos de salida Hemos comido Algunos sándwiches Pero ya nos estamos yendo Porque El parque está abierto Solamente hasta las 6 de la tarde Y parece que va a llover Nosotros habremos recorrido El 20% del parque ¿No? El 20% Poquísimo Poquísimo Porque es muy grande Y otra cosa Cuando estás con una niña pequeña Es un poco Difícil Es un poco difícil Ya nos estamos yendo Ah Incluso aquí Hay un hotel Que te puedes quedar Para que puedas Este Al día siguiente Seguir recorriendo el parque Pero Bueno es una opción también ¿No? Para la gente que viene acá De turismo Pero nosotros ya nos estamos yendo Miren Estamos saliendo Podemos ver estas mayas Y arriba están los Todas las aves Salitagi Salitagi Porro 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 Este es un buitre Acá hay un buitre Ya Pero no sé ¿Ese? ¿Ese está allá? Bebe Doste todo el interno ¿Qué hago? Conoces un nido Conoces un nido Puede ser muy común Que las aves Hagan su Popó Y caigas En la cabeza De todas las personas Que estén pasando por este Este lugar Esta es la tienda Que yo he mostrado Cuando hemos ingresado A este zoológico Boutique ¿Veis? ¿Qué pena que nos vieron? ¿Mamá y sefra dan? ¿Sefra? Había una parte También Donde Tú puedes caminar Dentro de El hábitat Donde están los monos Pero no hemos podido recorrer Porque Hay bastantes lugares Que no es accesible Para que vayas con coche Ni para personas Conocidas de ruedas Si había escaleras Tenías que Entre dos personas Ayudarte Para que puedas bajar O tu ir Entonces Creo que le falta Un poquito más Simplemente Este zoológico Pero sí Muy bonito Como me aprecian Miren los pavos reales Relajados Aquí Entre las personas Recibiendo comida Y ahí estamos Saliendo Aquí es donde hemos comprado El ticket Por aquí ingresamos Y por el otro lado Es el frío Ahora nos estamos Yendo al parking A buscar el Carro Para poder irnos a casa Recuerden que estamos En la zona de Balonia Estamos más o menos A una hora y media De Flander Ya nos estamos yendo Del zoológico Bueno Me imagino que La segunda vez Ya vamos a venir Cuando Amelie Este un poquito Más grande Y pueda darse cuenta Y disfrutar En realidad Del zoológico Porque Ahora no No le da Mucha importancia Entonces Hemos recorrido Solo el 20% Del parque Ya vendremos Cuando Amelie Sea más grande Bueno Espero Les haya gustado Este video Si les gusta Denle like No se olviden De suscribirse Y Haganme un comentario Para saber Que les pareció El video Conmigo Hasta la próxima vez Chao